Este jueves 26 de marzo se iniciaron los quintos juegos deportivos de las parroquias rurales Angochagua 2015. El titular de la parroquia aficiona dio la bienvenida a tiempo de comprometer a las autoridades por mayor atención a estos lugares. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en este evento. A ustedes, señoras autoridades, que no se olviden de los pueblos rurales y que sigamos trabajando y forjando para nuestro bienestar de todos quienes nos han elegido. Nosotros administrar el bienestar de todos ellos que necesitan estas canchas deportivas y que mejoremos esa condición de vida de todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a la parroquia de Angochagua a estos quintos juegos interparroquiales. De seguido, el alcalde de Ibarra procedió con la inauguración. En estos cinco años, queridos deportistas de las parroquias, vamos a invertir 20 millones de dólares en infraestructura deportiva. A todos los presentes, a nuestros amigos de los medios de comunicación, también declarar inaugurado estos quintos juegos deportivos interparroquiales. Queremos desearles todo el éxito y siempre van a contar con el respaldo de la municipalidad de Ibarra para todo el tipo de actividades que significan esto, el hermanamiento de los pueblos. Posteriormente, siete representantes de las delegaciones ingresaron con el juego deportivo con el propósito de encender el pebetero. El evento contó con la participación de siete delegaciones consideradas en este rango como Lita Salinas, San Buquila, Esperanza, San Antonio de Ibarra, La Carolina y Angochagua. Los deportes que se van a jugar en estos juegos son el atletismo en hombres y mujeres, el ciclismo en hombres y mujeres, la pelota nacional en hombres, el baloncesto en hombres y mujeres, el fútbol once en hombres, el fútbol sala en hombres y mujeres, el ecuavolei en hombres y mujeres. Y tendremos también una actividad de carácter cultural en la noche de hoy, a partir de las siete de la noche, diecinueve horas, en donde se estará eligiendo la reina de los interparroquiales con una muestra de música y danza propias y tradicionales de las siete parroquias rurales. Igualmente debo manifestar, señor alcalde, distinguidas autoridades y presentes todos, que en esta justa deportiva se encuentran ochocientos cincuenta y siete deportistas inscritos. A eso se suman ciento cincuenta entrenadores, coordinadores y delegados de cada una de las parroquias. El prefecto de Inbabura saludó a los integrantes de estas justas deportivas. Como prefecto de un sector rural, hoy como prefecto de la provincia de Inbabura, llegar con mi saludo y el deseo de que en este campeonato todo sea hermandad, todo sea unidad, aunque sabemos que cuando estamos en la cancha nos volvemos adversarios, pero decirles que no se vuelvan enemigos, como a veces nos volvemos equivocadamente en la política. Que vive el deporte, muchas gracias. El asambleísta Agustín Delgado tomó la promesa a los deportistas previo a un mensaje. Cuando uno emprende un negocio, se puede perder en el negocio. Pero eso, cuando uno hace otro negocio, puede recuperar. En el deporte, cuando uno pierde un día de entrenamiento, ese día de esfuerzo no se lo recupera. Es por eso que les invito a que ustedes, todos los días, aprovechen hacer deporte. Y háganlo con amor, con esfuerzo, con dedicación. Porque después ese esfuerzo tiene sus frutos, tiene su rédito. Deportistas, juran defender con honor, con esfuerzo, con dedicación. Así como el reglamento lo manda. Si así lo hacen, el deporte os premie. Muchas gracias. Queda realmente muy complacido de poder estar aquí y haber sido parte de estos Juegos. De esta manera, las siete parroquias rurales intervendrán en siete disciplinas deportivas en procura de convertirse en la mejor delegación deportiva de la temporada 2015. Queremos en este informe técnico augurar el éxito a todas las parroquias. Que más allá de lo que signifique una ubicación final, el único triunfador sea el deporte rural, el deporte de nuestras parroquias. Y así como hoy, con buenos ánimos, con buen espíritu y cobijados de este hermoso marco tutelar en una de nuestras parroquias insignes como es Angochagua, el día domingo en el acto de premiación, nos despidamos todos con un abrazo fraterno que signifique lo que somos las parroquias rurales del Cantón Ibarra. Con imágenes de Diego Martínez, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.